Pasé la vida Jurando mentiras Pero ahora que se acerca el final Cómo me cuesta aceptar Esta guerra perdida Me quedo sin fe Me muero de ser Buscando razones para olvidarte Me duele el ayer Me pesa tu adiós Y cargo la cruz de mis errores Me alcanzan las flores Para pedir perdón Me entregue al invierno y a la soledad Y dejé que un beso no valiera nada Me bajé del viaje de tu corazón Y subí a las nubes mientras te alejaba Pero ahora que se acerca el final Cómo me cuesta aceptar Todo se termina Me quedo sin fe Me muero de ser Buscando razones para olvidarte Me duele el ayer Me pesa tu adiós Y cargo la cruz de mis errores Alcanzan las flores Alcanzan las flores Para pedir perdón Me faltan motivos para continuar Si solo una sombra Si no voy sin paz Me quedo sin fe Me muero de ser Buscando razones para olvidarte Me duele el ayer Me duele el ayer Me pesa tu adiós Y cargo la cruz de mis errores Alcanzan las flores No alcanzan las flores Penélope Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo Penélope Se sienta en un banco delante Y espera que llegue el primer tren Meñando el abanico Dicen en el pueblo Que el caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que De los sauces caerán las hojas Piensa en mí Volveré Por ti Pobre infeliz Pobre infeliz Se paró Su reloj infantil Una tarde promisa de abril Cuando se fue su amante Se marchitó Se marchitó En su huerto Hasta la última flor No hay ni un sauce En la calle mayor Para Para Penélope Penélope Tristeza Tristeza fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren silva no lejos Penélope Un otro es otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de pino verde La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz Deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor, regresé Le sonrió con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de taco ¿Cómo? Se arrancaron con el pisco, ¿no? Sentada en la estación Sentada en la estación Vamos a ordenarlo, vamos a ordenarlo un poquito Estamos como ese casamiento que ya se hicieron a las 4 de la mañana En mitad del casamiento En realidad 75% ya está todo ebrio Y hay que ponerle un poco de orden como la profesora de canto Que agarraba pelotas en el aire No sé, no sé, porque agarraba la Viste que la profesora de canto hacían Sentada en la estación Sentada en la estación Sentada en la estación